Vamos al radio ahí muchachos Cuiden bien ahí, ¿no? Los puntos, tírenle Ahí ganó esto, ahí ganó El joven es de Juliacán Y aquí le vengo yo a cantar Muy conocido es el amigo Relaciones hay por ahí Varios pesados Lo han respaldado Lo que ahora tiene Se lo ha ganado Y el cariño de sus hijos Para él lo más sagrado Tirando party en la ciudad Las discotecas pa' bailar Si me quiero despabilar Allá en la sierra me verán Allá en mi Razer Por la maleza Pura alegría Cero tristeza Cuando sale viene un jale Hay billetes en la mesa Y soy de ambiente y de valiente No presumo Pero que el pleito me apoya el número uno Ahí va un abrazo Y un saludazo Para aquellos que ya no están Para los antrax caídos Y un saludo a los chapitos Y con mi compadre gordo al millón Échale compadre gordo al millón Y con mi compadre gordo al millón Y con mi compadre gordo al millón De ambiente y de valiente Y con mi compadre gordo al millón Pero que el pleito me apoya el número uno Ahí va un abrazo Y un saludazo Para aquellos que ya no están Para los antrax caídos Se, si, 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 si